Hola amigos soy Vaneko y bienvenidos a mi canal. Esta semana seguimos con el NAVHS. De esta vez haré a Mangle, que es uno de los personajes del NAVHS más pedidos por vosotros. Espero que os guste. ¿Qué ship preferís para Mangle? Puedes dejarlo en los comentarios vuestros ships favoritos. Bueno, los materiales son los de siempre. Lápiz, papel, goma, ganas y lo que queráis para colorear. Pues nada, ¡vamos a empezar! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno amigos, espero que os haya gustado el dibujo. Gracias por ver el video. Me ha encantado hacer este personaje. Y el video de la semana que viene depende de vuestros pedidos. Así que no os cortéis. Es que sois muchísimos. Bueno, a ver... Y un beso especial a todos los nuevos suscriptores que llegan día a día. Y la recomendación de esta semana va para Idol Max, que es un canal pequeño de Speedpaint. Y espero que os guste. Bueno chicos, dadme un like si te gusta y suscríbete. Puedes dejarme en los comentarios peticiones, saludos y también si queréis que recomiende vuestro canal, y en la descripción lo que hay que hacer. Seguidme en mis otros redes sociales, nos vemos en la próxima semana, un abrazo muy grande y chao.